Continuidad, digamos, de Moisés. Ahí está Angelique. ¿Eh? Boyer. Angelique Boyer. Mario Ñimbua, ahí se va. Mia. ¿Eh? Se cambió de vestido. ¿Por qué se cambió de vestido? ¿Qué le pasó? ¿Se rompió? ¿Qué color era? No, qué picolé. No sé, qué sé. Pasó frente a nuestra mesa y saludó correctamente. Buenas noches, le dijimos. ¿Y dónde yo estaba? Ahí te estaba preparado.